¡Hola, hola de nuevo, chicos y chicas! ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¡Pero sí es el grúfalo! Bueno, ¿os acordáis que os conté un cuento del grúfalo? ¿Sí? Pues hoy voy a contar el cuento de la hija del grúfalo. Sí, sí, tiene una hija. Y es de la editorial Bruño. Y está editado por Julia Donaldson, ilustrado por Assel Schaeffler. Vamos a ver qué pasa con la hija del grúfalo. Venid conmigo, que os lo voy a enseñar. Vamos a ver. El grúfalo advirtió a su hija de que ningún grúfalo debía adentrarse jamás en el bosque. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si lo haces, gran ratón malvado te perseguirá y te llevará con él. Yo lo vi una vez hace mucho, mucho tiempo. ¿Y cómo es? Anda, dímelo, papá. ¿Es tan terriblemente grande y malo? ¿Os acordáis del ratón? Casi no lo recuerdo, continuó el grúfalo. Luego pensó un minuto y se rascó la cabeza. Gran ratón malvado es terriblemente fuerte. Y su cola, cubierta de escamas, es larguísima. Sus ojos son como bolas de fuego. Y sus temibles bigotes son más duros que el hambre. ¡Guau! Una noche, nevada, mientras el grúfalo dormía, mirar el grúfalo dormido, y roncaba, y roncaba, y roncaba. Su hija estaba muy, pero que muy aburrida. La hija del grúfalo se sentía muy valiente, y de puntillas, y sin hacer ruido, salió de la cueva donde estaba su papá. Caía muchísima nieve, y el viento soplaba con fuerza. ¡Uf! ¡Qué temporal! La hija del grúfalo se atentró en el bosque. ¡Mirad! ¡Ah, mira! Hay unas huellas en la nieve. ¿De quién serán estas huellas? ¿Y a dónde irán? Dijo la hija del grúfalo. Y de pronto descubrió una cola que asomaba bajo unos troncos. ¿Será la cola del gran ratón malvado? Se preguntó la hija del grúfalo. ¡Uf! Pero en ese instante, una criatura se deslizó y salió. Sus ojos eran muy pequeños, y no tenía bigotes, ni un solo bigote. No, tú no eres el gran ratón malvado, ¿verdad? No, no. Yo soy una serpiente. El ratón está en el lago, comiendo tarta de grúfalo. La nieve caía sin parar, y el viento soplaba ferozmente. No tengo miedo, no tengo miedo. Yo soy muy valiente, se dijo la hija del grúfalo para infundirse de valor. ¡Ah, mira! Hay unas marcas en la nieve. ¿De quién serán estas marcas? ¿Y a dónde irán? Se preguntó. De repente, vio brillar dos ojos en la copa de un árbol. ¿Serán los ojos del gran ratón malvado? No, claro que no. Una criatura bajó volando, su cola era corta, y no tenía bigotes de ningún tipo. Tú no eres el gran ratón malvado, ¿verdad? No, yo soy un búho. El ratón está por ahí comiendo tortilla de grúfalo. La nieve caía sin parar, y el viento soplaba ferozmente. No tengo miedo, no tengo miedo, se repitió la hija del grúfalo, y siguió adelante. ¡Ah, mira! Hay unas huellas en la nieve. ¿De quién serán? ¿Y a dónde irán? Y la hija del grúfalo siguió las huellas. Por fin unos bigotes y una madriguera. ¿Serán esos bigotes? ¿Los del ratón malvado? Se preguntó. Escondida los estaba mirando. Una criatura salió de su escondite. Sus ojos no eran de fuego. Su cola no tenía escamas. Sus bigotes no eran duros como el alambre. Tú no eres el gran ratón malvado, ¿verdad? Yo soy un zorro. El ratón está junto a ese árbol, tomando una sopa de grúfalo. La hija del grúfalo se sentó en ese tronco. ¡Todo esto es un engaño! Exclamó la hija del grúfalo y se sentó en este tronco cubierto de nieve. Yo no creo que gran ratón malvado exista. Pero, ¿qué veo? Si está saliendo de su casa un pequeñajo. No es tan grande, no es malo. Pero este sí que es un ratón. ¡Qué rico manjar para la cena! Se dijo la hija del grúfalo. Mirad el ratón, ¿os acordáis de él? Era muy, muy, pero que muy astuto. A ver qué pasa. Espera, interrumpió el ratón. Antes de que me comas, hay un amigo mío al que deberías conocer. Subiré a la copa de este avellano para hacerle señas a mi malvado y grandullón amigo. La hija del grúfalo se lo quedó mirando. Pero, ¿qué decía este ratoncito? Muy pensativa. Sin darse cuenta, soltó al ratón. ¿Entonces gran ratón malvado existe? El ratón subió al avellano. Luego, hizo señas como si avisara a alguien y dijo, ¡Espera y verás! Mirad cómo subió por el avellano. Al cabo de un rato, apareció la luna. Era brillante y redonda. Entonces, una terrible sombra cubrió el suelo. ¡Guau! La hija del grúfalo se asustó muchísimo. Mirad, ¡qué susto! Claro, es que la luna se estaba reflejando en el ratón y lo hacía más grande en la nieve. ¿Quién es esta criatura tan grande, malvada y fuerte? Su cola y sus bigotes son terriblemente largos. Claro, se veía todo más grande. Sus orejas son enormes y lleva en la espalda una nuez tan grande como una roca. ¡Oh, qué susto! ¡Me voy de aquí! ¡Es el gran ratón malvado! Gritó la hija del grúfalo. Y el ratón saltó del árbol muy sonriente. ¡Otra vez! ¡La has vuelto a liar, ratón! ¡Ah, mira! Hay unas pisadas en la nieve. ¿De quién serán estas pisadas y a dónde irán? Pensó el ratón. Las pisadas conducían a la cueva del grúfalo, donde la hija del grúfalo ya no se sentía tan valiente. Y también estaba ya un poco menos aburrida, después de la aventura que había tenido. Claro, se acurrucó junto a su papá. Y el grúfalo roncaba y roncaba y roncaba. Y el ratón volvió a salirse con la suya. ¡Qué astuto este ratón! Pero bueno, no había manera de pillarlo. Otra vez volvió a salirse con la suya y a comerse su nuez. Y el grúfalo y la hija del grúfalo durmieron en su cueva. Muy astuto ratón, pero no siempre tendrán la misma suerte. Ten mucho cuidado. Y colorín colorado, el cuento de la hija del grúfalo se ha terminado. ¿Os ha gustado? Me alegro un montón. No olvidéis suscribiros a mi canal, porque tengo otros muchos cuentos que contar. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!